¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá, el chico de hoy. Vamos a continuar con Shadow Warrior 2 y tenemos que localizar a someter el cuerpo de Kemi, tenemos que someter el cuerpo de Kemi, ya tengo balas suficientes como para someter lo que veo yo, no fui a comprar, pero me parece que sí, lo que está saliendo atrás es mi cafetera, así que si lo escuchan es eso, no habrá un rato. Entonces hemos llegado, oh, ah, activé esa mierda, no podemos actearlo. Entonces no compré balas, pero tampoco es que tenga tan pocas balas, supongo que me las voy a gastar todas. No puedo disparar. Por lo menos con esa arma, ¿no? Oh, mierda, me están matando, huevón, me están matando y nunca me han putamente matado en mi puta vida. Bueno, no me mataron, pero el tipo sigue allá. Entonces no sé por qué no me dejaba disparar. Te creo, o sea, te creo que acá sí sea más difícil, en serio. Voy a usar esa arma. No, esa. Me gusta bastante, la verdad. Me gusta tanto como la otra, o sea. Otra arma. Entonces voy a dar mis habilidades, tengo 12 puntos de habilidad. Y no sé a qué más le estaba dando. Segunda oportunidad, se regenera la posibilidad de escapar a la muerte matando a un enemigo. Ahora sí, generar la posibilidad de escapar a la muerte matando a un enemigo. Posiblemente sea bueno. Eh... Reenfoque... Mmm... 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 Ah... No tengo más puntos. Ahí la cagué con darle eso probablemente, pero no sé. Creo que no es un poder. Pareciera que es como un pasivo, así que... Si es un pasivo, está bien. Ok. Tengo que saltar, así que... Mmm... Salte mal. Que tontera. Que tontera. Ahí sí. Ahí sí. que te pierde. Eh... Esta tropeeta. Realmente está... Muchísimo mejor que la otra. Tienen mucho más cargas. Y pega bastante duro. Aquí estamos con cosas. Sin querer. Había apretado el botoncito este... de la descarga que lo tengo que apretar la verdad en el momento cuando esté peleando con la tipa esta y obviamente me voy a encontrar con más de estos no era para menos la verdad pero tengo 10 balas es muchísimo fíjense que se ha congelado la como la uso bastante se congela entonces las calaveritas son las que te dan ese como poder infinito que dura un rato no es poder infinito pero te dan más fuerza otra arma nueva yo creo que ya después de haber jugado 7 horas y todo si realmente quieren un juego para entretenerse y pasarlo bien podrían jugar este juego la verdad que se van a entretener bastante yo por lo menos en todos los episodios que he firmado me he tenido y no deja de entretenerte o sea entonces se está volviendo fuerte se está volviendo cada vez más fuerte entonces podría generar la ira y le pego mucho más fíjense con la ira me bajé bastante vida la verdad a veces le pego 100 a veces le pego un poco más que no tengo balas así que voy a tirarme por otra pistola vámonos esta arma igual pega bastante saben que no es tan malita como pensaba ah mueres y regeneras o sea me mató y me regeneré vieron eso no me di ni cuenta que me había matado o sea ni siquiera me fijé en la vida como generalmente no es que me bajen mucha vida pero bueno ahora sí me voy a fijar no quiero morir aquí entonces voy a correr un poco y con esto ya lo termino de matar definitivamente lo termino de matar va a correr de nuevo no joda tío no puedo quedarlo corrió de nuevo entonces entonces vuelve para hacer y hablar con gozo vamos a volver y hablar con gozo voy a ver si tengo si si tengo balas no es que no tenga si tengo no es que no es que no no es que no es que no es que no es que no lolich lo en lo το yo lo tengo que老 2000 pero yo no veo lo que veo Esa es Silla Silla la tiene, ¿quién será Silla? Es una buena pregunta la verdad Es hora de que vayan enfrentándote al misterio Mamushi Heika left a powerful imprint on this item which is clouding my vision But I can say with some certainty that you will find him in the general vicinity of the gates Yeah, yeah, we've already been there, didn't see any sign of him The universe places the unexpected in our path to show us its secrets Perhaps he has recently gone there Or perhaps you did not know what to look for In any event, I am certain he is there now Now what should I cut off him? Please say his cock is cock is cock Jajaja Any body part will do Yes, but the hand is usually easiest Oh fuck But you should go now to intercept him in case he is on the move Entonces tengo que... Debes localizar a Yuhabun Plantarle cara para hacer un toso de su cuerpo Ok Entonces... Esto... Tengo nuevas armas Así que... Miren esas cuánto hace Wow Muchísimo Entonces... Yo no sé... La verdad si es hora de cambiar de arma O sea... Esta arma es... Fuertísima Créanme DPS 124 Esa es la que tengo creo Si, esa es la que tengo y esa no le he puesto ni siquiera una gema Insertar gema Ah... Y acá tengo gemas Que ni siquiera he insertado chicos Y que hacen estas? Entonces... Puedo insertar... Tengo gemas... La verdad bastantes Y esta... Ataca un poco menos que esa Pero esta igual sigue siendo... Power Se llama MG triple Y esa es... Nunca la he probado o sea... Entonces... Que otra arma podría agregar a mi arsenal nuevo? Por ejemplo... En vez de esta... Meterle esta... O sea... Voy a insertar gemas a esta... Wow... Esa gema si que era buena... Entonces esta... La voy a... Equipar... En vez de... En vez de... Si... En vez de la moza voy a poner esa... En vez de la moza voy a poner esa... No... No... Ya no la estoy utilizando... DPS... Bueno... Pero igual le voy a... O sea... Creo que le voy a... La voy a equipar igual... Eh... En vez de la pistola voy a poner esta... Entonces... Eh... Eh... Probablemente la cambie por... Alguna pistola... O sea... Fíjense que casi todas mis armas ya están... Están... Están mejoradas... Para... Eh... Y bueno... Saqué algunas cosas nuevas... De ahí... Por ejemplo aquí debería... Claro... No aparecen las armas que tengo... Porque... Obviamente ya las... Las agregué... O sea... Les inserté la gema... Tengo tres puntos de habilidad... Esta es la wikipedia... Bueno... Vamos a ir a la misión... Esta misión es un punto de no retorno... A ver si la misión secundaria es varia... Si hay que ocuparte todas las misiones secundarias... Así que no hay nada que temer... Nada que temere... Si... Si... Pero si se han agregado buenas armas... La verdad... En serio... Entonces hemos llegado... Así que vamos a darle chicos... Entonces me va a agarrar una de esas... Fíjense que ya hay un boss... Muy cerca de acá... Entonces... Tengo... Tengo realmente... Armas... Powerosas... Vamos a probar esta ya... Como que me gustaría probar un poco esa arma... Y ver qué onda... Sobre todo con un jefe... Ahí hay un boss... Así que vamos a darle el boss... Ah... Y es una... Metralleta chicos... Pega muchísimo... Pega muchísimo... Pega muchísimo... 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 Para matar... Yo creo que ni siquiera vale la pena... Gastar... Balas... En esas arañas... No sé si se dieron cuenta... Pero cuánto me demore... En... En... El matarlo... No me demore nada... O sea... No... Está genial... Esa arma está... Genialmente... Genial... De hecho... De hecho... Voy a hacer un cambio aquí... Voy a cambiar... Quiero cambiar... Quiero cambiar... O sea... Retirar... No... Gestionar... Quiero poner... Esa fue... No... Supervisora... Se llama la arma... Por esa... O sea... Y... Tengo esta... Que... Igual... Ataca bastante... No digo que no... O sea... Dejaría... Las dejaría así... En realidad... No sé si... El monstruo... Fue de él... Contra esa arma... O... Realmente... Esa... Dejaría... Muchísimo... Pero en cualquiera... De los casos... Igual... Son muy buenas... Definitivamente... Son muy buenas... Son... Son áreas... Son las áreas... Cuando ya hemos estado... La verdad... La Mezu... ¡No! ¿De qué me sirve de este plato? No me ven a ver a ti, ¡as grúas de la pida demoníaca! Estoy buscando el arco, ¡as gran líderes! ¡Oyabú! ¡Oyabú! ¿Crees que él tendrá aquí con un rúfano como yo? ¿Crees que él conoce? ¡Oh, él es bastante fascinante! ¿Qué harás de él cuando encontré? No me lo voy a hacer. Me voy a dejar un, pero con este tipo, vamos a decir que es personal. Oh, Dios mío. No creo que él va a estar por eso. Todos tienen un punto de intercambio. Mamushi Heika lo hacía. ¡No se dice! Ella nunca me mataría. ¿Matría... él? Así que... tú... No. No es posible. No es posible. No hay problema en la secrección. Mis suegrías han sido eternamente indimitados por mis suegrías. ¿Qué? ¿Qué quiere un diablo con el Yakuza? Me necesitaba algo. Ella necesitaba algo. Oh, me acuerdo ahora. Tú te enseñaste el músculo para mantenerla en poder, y ella te dejó violar su hija. ¿Qué? No esperaba que te entiendas. Oh, no, lo entiendo. Power for sex. All this arrangement in the book. And hey, you even got a kid up the bargain. She is no concern of yours. Well, I hate to break this to you, but daddy's little girl is all grown up, and she's not your biggest fan. The feelings of the half-breed are of no consequence to me. I'll kill him. I'll kill him dead. When you're coming back, dad, I don't know where, but we'll have a good time there. Dad, you know, we'll have a good time, man. Oh, she gets me every time. I'm glad you muse yourself, sir. The rest of the world laughs at you. Why shouldn't you join in? I'll take laughing stock of a rapist any day. It was a business arrangement. You keep digging, buddy. There's a pony down there somewhere. If you've thrown in your lot with my sister, listen, there's nothing I can do for you. She is as duplicitous as she is asinine. Oh, and I'm terribly sorry, but I can't spare any body parts today, Lo Wang. But be sure to come see me after my dear sister hangs you out to dry. I do so enjoy a good laugh. I'll be in Mamushi Heka's old office above the laundry. There goes the neighborhood. Oh, and just so you know, I do take starch in my shirts, but not too much. Makes me itchy. Have a nice day, dickface. So, we're not going to fight with him. The guy is an imbecile. We're looking for Mamushi. So, we arrive at... That explains a lot. Yeah, but why Mamushi Heka sent us on that bullshit, Aaron, where we accidentally met him. And why I felt like a freak my whole life. Well, I'm glad it was edifying for you, doctor. Fascinating. Remind me not to wrench your space in my head again. I've had enough of your spirit. There's a change of place. My bravest warrior. You have returned to me. Could she be a little more smarmy? Shut up. I'm afraid I don't have good news. Frustration is just the universe tickling your belly. I didn't get the hand. You are alive, though. Where there is breath, there is hope. Where there is breath, there are bullshit for your good platitudes. Have I done something to anger you? No more than anyone else who almost gets me killed. Oh. The Oyabun gave you trouble, then. Only insofar as he's an immortal demon lord. The Oyabun is Mesu. So it is. Wait. You knew? That two-faced, conniving little! It was obvious from the way he conducted his affairs. Let's just say it had my brother's... aroma. So why did you... Oh! You were trying to kill me! Figures. Oh, no! I never meant to harm you, my noble champion. Well, you got a funny way of showing it. I was, however, trying to kill her. Her? Your little hitchhiker. Comical. Indeed. And me dying in the process was... A regrettable side effect. I feel absolutely dreadful about it. Oh, you poor thing. But it seems I underestimated you. You chose the path of nonviolence. As did your brother. No matter. I had hoped to keep my conscience clean on this, but... Desperate times call for violent deaths. Gozu, dear. Yes, mistress. Can you please kill this man for me? Yes, mistress. Yes, mistress. Oh, there's a good... Relative sent... A... 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 No... 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 Si es buena, pero me sigo quedando con la escopeta, sirve para ciertas ocasiones, osea por lo menos contra ellos no, porque se mueven mucho. Wow, estamos listos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, entonces la verdad es que no se si mate a ese tipo o no. Tenemos que sacar eso y ella posiblemente pueda hacerlo, veamos, entonces tiene que como que ayudarme un poquito. Se esta, se esta riendo de el. Que bacana espada. Me gusto. Cuanto pegará, vamos a verlo ahora. Ah, no me sale. No me sale como una espada agregada. Así que nada chicos, esto va a ser ya por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, dejenme like, comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio de Shadow Warrior 2. Si les gusta el canal, ya saben, expárselo por ahí y compártanlo con sus amigos. Y eso chicos, los veo pronto, cuídense.